¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito cielo! ¡Qué bonita luna! ¡Qué bonito sol! ¡Qué bonito amor! Yo lo quiero mucho, porque tiene todo lo que siento yo Ven juntito a mí Quiero que tus manos me hagan mil caricias Quiero estar en ti Dame más amor Pero más y más Quiero que me quieras como yo te quiero Y después me voy Yo comprendo que mi alma en la vida No tiene derecho de quererte tanto Pero siento que tu alma me grita Me pide cariño y no más no me aguanto ¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito cielo! ¡Qué bonita luna! ¡Qué bonito sol! Si algo en mí cambió Te lo debo a ti Porque aquel cariño que quisieron tantos me lo diste a mí ¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito amor! A partir de hoy Tú serás el agua que bañe mi cuerpo Tú serás el ángel Que guarde mis sueños A partir de hoy A partir de hoy Tú serás bello sueños Para convertirlos en un gran amor A partir de hoy A partir de hoy A partir de hoy Seremos un lecho de amor encendido Seremos esencia de un amor divino Será nuestro espacio Un sueño de amor Seremos un lecho de amor Haber realizado Haber realizado mi más bello sueño Que yo te haga mío Que tú seas mi dueño Que nos entreguemos sin miedo al amor A partir de hoy Tuyas mis palabras, míos tus pensamientos Y se habrán tejidos Y se habrán tejidos Y se habrán tejido nuestros sentimientos Para convertirlos en un gran amor A partir de hoy Seremos un lecho de amor encendido Seremos esencia de un amor divino Será nuestro espacio Será nuestro espacio Un sueño de amor A partir de hoy A partir de hoy A partir de hoy A partir de hoy Hoy A partir de hoy Los motivos me sobran Para pedirte Para pedirte que no vuelvas A buscarme Hay cosas Que de verdad Ya no se pueden remediar Me basta recordarte Me basta recordarte Que has humillado mi cariño Y de que forma Ahora Reclamando lo que es tuyo Estás aquí Yo ya no quiero volver Yo ya no quiero volver jamás No quiero nada ya contigo Mi resistencia se puede quebrar Si correspondo a tu capricho Yo ya no quiero volver jamás A padecer lo que he sufrido Y es cierto Aún no te he dejado de extrañar Que no me quieres No lo olvido Me basta recordarte Que has humillado mi cariño Y de que forma Ahora Reclamando lo que es tuyo Estás aquí Yo ya no quiero volver jamás No quiero nada ya contigo Mi resistencia se puede quebrar Si correspondo a tu capricho Yo ya no quiero volver jamás Yo ya no quiero volver jamás A padecer lo que he sufrido Es cierto Aún no te he dejado de extrañar Que no me quieres No lo olvido 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 Nuestro amor, deja que las estrellitas me llenen de inspiración Para decirte cositas muy bonitas, corazón Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das Y sé que noche con noche va creciendo más y más Y sé que noche con noche va creciendo más y más Cuando estoy entre tus brazos siempre me pregunto yo Cuánto me debí el destino que contigo me pagó Por eso es que ya mi vida toda te la entrego a ti Tú que me diste en un beso lo que nunca te pedí Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das Y sé que noche con noche va creciendo más y más Y sé que noche con noche va creciendo más y más Deja que salga la luna Que seas muy feliz, estés donde estés cariño No importa que ya no vuelvas jamás conmigo Deseo mi amor Deseo mi amor que sepas también que te amo Que no te olvide que nunca podré Que nunca podré te extraño Que seas muy feliz, que encuentres amor Que nunca podré te extraño Mi vida Que nunca mi amor te diga adiós un día Perdóname mi amor Perdóname mi amor por todo el tiempo que te amé y te hice daño Perdóname mi amor Te amé de más y fue mi error Y que soledad estar sin ti lo estoy pagando Que seas muy feliz, que seas muy feliz Mientras que yo te sigo amando Deseo mi amor que sepas también Deseo mi amor que sepas también que te amo Que no te olvide que nunca podré te extraño Perdóname mi amor por todo el tiempo que te amé y te hice daño Perdóname mi amor Te amé de más y fue mi error Y que soledad estar sin ti lo estoy pagando Que seas muy feliz, que seas muy feliz Mientras que yo te sigo amando Mientras que yo te sigo amando Esta vida me enseñó a no doblegar el corazón Mi destino yo llevaba de las riendas Tuve fuerzas cuando el sol se me escondió Tuve fuerzas cuando el sol se me escondió Y sola yo defendía bien lo mío de quien sea De pronto llegas tú Llegando mi mundo a otra latitud Entrégame tu luz Y hazme tu dueña Dueña de tu amor Dueña de tu abrazo Dueña de los días y las noches Para amarnos Eres lo que esperé Mi promesa eterna Tú la prueba viva de que existe Alma que vena De tu amor yo soy la dueña Cuando miro en mi pasado yo no sé Cómo llegué Será que tú me estabas esperando Debe ser que el universo nos juntó Con fábulo Yo ya estaba designada Ser tu dueña De pronto llegas tú Llevando mi mundo a otra latitud Entrégame tu luz Y hazme tu dueña Dueña de tu amor Dueña de tu abrazo Dueña de los días y las noches Para amarnos Eres lo que esperé Mi promesa eterna Tú la prueba viva de que existe Alma que vena De tu amor yo soy la dueña Tú eres totalmente mío Somos como arena y mar 대해 La más perfecta dualidad La más perfecta dualidad Dueña de tu amor Dueña de tu amor vollen people Dueña de tu amor Dueña de tu abrazo Dueña de los días y las noches para amarnos Eres lo que esperé, mi promesa eterna Tú la prueba viva de que existe alma que vela De tu amor yo soy la dueña Me sacaste de mi eje seguro Derribaste con tus besos mis muros Ya conoces todas mis esquinas Tu amor sorpresa repentina Pescando sueños pasas cada mañana Me los cuelgas cerca de mi ventana Insuperable como tú No existe nadie para amar Me lanzo en tus brazos sin paracaídas Sé que en tu corazón yo voy a reposar Enamorada sigo mis instintos, nada que pensar Contigo hago círculos de los cuadrados Lo que nunca hice yo lo haré por ti Solo te pido que no mientas, nunca no me dejes ir Será mucho pedir Radical voy sin frenos al viento A mi lado siempre tendrás tu asiento Invencible un querer tan profundo Que se come de un bocado este mundo Pescando sueños Pescando sueños pasas cada mañana Me los cuelgas cerca de mi ventana Insuperable como tú No existe nadie para amar Me lanzo en tus brazos sin paracaídas Sé que en tu corazón yo voy a reposar Enamorada sigo mis instintos, nada que pensar Contigo hago círculos de los cuadrados Lo que nunca hice yo lo haré por ti Solo te pido que no mientas, nunca no me dejes ir Todo es tan distinto a los demás Eres tan distinta a las demás Me siento tan protegida si tú estás Me lanzo en tus brazos sin paracaídas Sé que en tu corazón yo voy a reposar Enamorada sigo mis instintos, nada que pensar Contigo hago círculos de los cuadrados Lo que nunca hice yo lo haré por ti Solo te pido que no mientas, nunca no me dejes ir No me dejes ir No me dejes ir Hoy sentí mariposas Hoy sentí mariposas otra vez en mi cuerpo Sentí cosas hermosas que pensé ya habían muerto Hoy sentí que la luna se enfadaba conmigo Se ponía celosa Se ponía celosa Pues yo estaba contigo Hoy surgió una ilusión En mi noche encantada De darte el corazón Casi a cambio de nada Solo a cambio de un beso De tu voz cabezada De sopa y de limosna Mi alma enamorada Mi alma enamorada Mi alma enamorada Hoy sentí que la vida Me saldaba las deudas Me sanó las heridas Me levantó las huelgas Hoy sentí que la luna se enfadaba conmigo Se ponía celosa Se ponía celosa Pues yo estaba contigo Hoy surgió una ilusión En mi noche encantada De darte el corazón Casi a cambio de nada Casi a cambio de nada Solo a cambio de un beso De tu boca deseada De sopa y de limosna Mi alma enamorada De sopa y de limosna Mi alma enamorada Mi alma enamorada No entiendo Porque sin quitarnos nada estamos como enemigos No entiendo Porque si el amor acaba no lo presentimos Nos miente el corazón quizás O es solo la costumbre que nos utilizaría Pregunto que razón habrá Para que nuestro amor se hunda en esta adversidad Peleamos sin tener razón Gritamos sin necesidad El caso es que nos ofendemos cada día más Debemos entendernos ya O hacer una tregua y quizás Y entonces si el amor es cierto Volver a empezar Y entonces si el amor es cierto Volver a empezar No entiendo Porque si amamos sin medida Todo se va perdiendo No, no entiendo Porque si en algo se ha fallado No lo remediamos Nos miente el corazón quizás O es solo la costumbre que nos utiliza ya Pregunto que razón habrá Para que nuestro amor se hunda en esta adversidad Peleamos sin tener razón Peleamos sin tener razón Gritamos sin necesidad El caso es que nos ofendemos cada día más Debemos entendernos ya O hacer una tregua y quizás Y entonces si el amor es cierto Volver a empezar Y entonces si el amor es cierto Y entonces si el amor es cierto Volver a empezar Y entonces si el amor es cierto Y entonces si el amor es cierto Es una más de dolor Si es que me ven llorando amigos Discúlpenme por favor Traigo en el alma pena y llanto Que no puedo contener Es que lo quiero tanto, tanto, pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarlo también Y arrancarlo de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quema mi piel Que no quede nada, que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy segura que tú mi amor ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy segura que tú mi amor ya ni me recuerdas Que no quede huella de ti y de los besos que te di Para convencerme mejor que yo ya te perdí Que no quede huella de ti, ni de los besos que te di Para convencerme mejor que yo ya te perdí Esta canción que canto amigos, es una más de dolor Si es que me ven llorando amigos, discúlpenme por favor Traigo en el alma pena y llanto, que no puedo contener Es que lo quiero tanto, tanto, pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarlo también y arrancarlo de mi alma Y de aquel amor que quema mi piel, que no quede nada Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy segura que tú, mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Que no quede huella Que no quede huella, que no quede huella, que no quede huella